Varios conductores fueron sorprendidos en las primeras horas de este viernes, ya que los precios del combustible presentaron una leve disminución de 50 centavos menos por galón en gasolina superior y regular, y un quetzal con 50 centavos menos en el precio del diésel. Según el Ministerio de Energía y Minas, desde inicios de esta semana se confirmó que los costos bajarían siendo aplicados en todo el país. En algunas gasolineras en el área metropolitana se encuentran con los siguientes precios. Gasolina superior 34.19, gasolina regular 32.69 y el diésel 33.49. Se consultó al Ministerio de Energía y Minas y estos son los precios que tiene el tablero de precios de referencia para algunos departamentos. Sololá, gasolina superior 34.66, gasolina regular 33.16, diésel 34.23. Zacapa, gasolina superior 34.87, gasolina regular 33.27, diésel 34.43. Totonicapán, gasolina superior 34.80, gasolina regular 33.30, diésel 34.37. Estos precios estarán vigentes hasta el 13 de febrero del presente año, tomando en cuenta que puede haber una diferencia de un quetzal con 10 centavos por galón, en cada producto entre autoservicio y servicio completo en todo el país.